El silencio La razón nos ha traído cuando estábamos distraídos, perdidos en la cabeza, andando con el corazón, bebiendo el sol de la tarde y ahora la razón nos arde, tu gesto y tu sonrisa han venido a romper mi caparazón. No necesito tenerte, me basta solo con quererte, aunque no estés todo el tiempo a mi lado, en lo profundo mi alma has tocado. Y dice la vida que la pasión debe fluir sin medida, que me alegro tanto de verte que se alargue el momento de la despedida. Y hablando debo decir que sin palabras te he podido yo sentir, con el corazón y sin horario, los brazos al sol y la mente en el armario. Oímos al viento rugir, a la arena volar y al sonido del mar, hablar sin palabras que estamos como cabras que suben al monte a reír. A reír, a reír, a reír. Silencio vino de viaje, para beber juntos este brebaje, tremendo cubata de ron sensación, sin líquido que lo rebaje. Haciendo el amor con el gesto, fuimos al mundo solo con lo opuesto, miradas, abrazos, ni risas sin brisas, ni largos abrigos de besos. Y después de la playa, que nos pongan una medalla, que nos reciban con aplausos y alfombras, y para soles que nos hagan sombras. Y dice la vida, que la pasión debe fluir sin medida, que el corazón debe andar sin cadena, y que se pare el tiempo tras la última cena. Y hablando debo decir, que sin palabras te he podido yo sentir, con el corazón sin horario, los brazos al sol y la mente en el armario. Oímos al viento rugir, a la arena volar y al sonido del mar, hablar sin palabras, que estamos como cabras, que suben al monte a reír. A reír, a reír, a reír. Sin palabras no puedes decir, para amar, no necesitas hablar. Sin palabras no puedes decir, para amar, no necesitas hablar. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.